Se llama 113 secretos para ganarle la crisis. ¿Por qué 113? Vamos a empezar por... ¿Por qué 113? Porque hay 113 secretos. No, bueno, pero podría haber sido 101, 112. Podría haber sido 43 también, pero... Vos tenés 113. Empezamos a escribir y había 113. A ver, ¿cuáles son 3 o 4 secretos fundamentales para que cualquiera que nos está escuchando, los que tiene que saber para defender el bolsillo hoy en la situación en la que estamos? Pero me parece que lo más importante de todo es entender que todo el incentivo que vos tenés para ahorrar hay otro del otro lado que lo tiene para que vos compres lo que no necesitas. Entonces, cada decisión de consumo que vos tomás no es una decisión que tomás en el vacío. Se contradice solo. Además, esa es una verdad de perogruyo. Primero que nada, si estás diciendo que se gobierna para una minoría de 20% de personas, no podés plantear eso como un secreto. Pero bueno, dale, seguí, seguí, sanateando. ...se libra una batalla que lleva siglos. Una batalla en donde vos intentás defenderte sin saberlo del ataque del gerente de marketing de las marcas que hace que intentes comprar aquello que no... Estás repitiendo lo que hice del estudio sobre marcas, que lo hablé por teléfono con una mina y lo publiqué. Y es muy inferior la capacidad de exposición que estás generando al respecto del ataque de las marcas. Y además, estás por debajo del índice documental de corporaciones o psicópatas. Te puedo pegar un paseo, hermano, que te vas a dar quedando vuelta como una calicita. Pero dale, seguí, sanateando. El plan para tu cobertura médica, el modo que vos tenés para elegir el plan para tu gimnasio o cuál es el mejor modo de comprar en el supermercado. Porque cuando vos compras, por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo del detergente que me quiere mucho la fábrica que lo produce. Pero en realidad no estoy diciendo nada que no es un dato de la realidad. ¿Vos creés que...? Ya estás hablando para trabajadores que pertenecen a un establishment de pequeña burguesía, en una lógica de pequeña burguesía. Hoy en día, la mayoría de las personas, si vos mismo planteaste que no pueden pagar ni las expensas, mucho menos van a poder pagar un gimnasio o pagar una cobertura médica. Si solamente utilizan el dinero para comer, te estás contradiciendo vos solo. Pero dale, seguí, sanateando. Lo compro. Ahora, esa información que vos tenés cuando tomás la decisión de comprar, no es la misma que tenés cuando tomás la decisión de usar el producto. Que lo terminás usando como el detergente de siempre. De modo que para vos es más caro, porque pagaste el doble algo que finalmente es siempre lo mismo. Entonces, ese tipo de situaciones se reproducen sistemáticamente cuando vos vas a comprar con hambre. O cuando comprás, por ejemplo, en la góndola vos terminás, llegás, haces la fila, y vos te creés que es cualquiera del producto que está justo al lado de la caja, esa pequeña latita de gaseosa fría que necesitas en ese momento. O ese turrón que es tan rico y que vos decís, claro, me está faltando este turrón. Mira, justo, y está acá al lado. Y está acá y lo estoy necesitando. Bueno. Bueno, otro sanadero más. Otro preso del relato. Ilustra los zapatos del pequeño urgen. Qué cansados que estábamos de escuchar sanateros, y lo peor es que generan convencimiento con muy poco. El orden de trabajadores de la economía informal se genera a través de los bajados del sistema y los caídos del sistema. Cuando vos presionás un sentido establecido sobre la pulsación de necesidades básicas, la tenés conformada como un índice de impuestos que te genera un básico económico, habiendo un caudal puntual de dinero en la calle, vos no podés estar planteando el esquema de razonamiento que estás planteando cuando toda la gente está comprando de usado, viviendo de canje, hay gente comiendo de la basura, o sea, vos no estás hablando de un país real, vos estás hablando de otra cosa. O sea que ya de por sí arrancaste contradiciéndote vos mismo. Y vamos a cortar acá porque después ya sé lo que viene.